Tango Tango Traigo pa' mi gente, tambor, tambor, pa' que estén calientes Oígalo bien, como digo yo, pum, 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 mi cantar es sabroso Una palomita, dos palomita, la mate, pum, 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 velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Prepárense rumberos, que ahora sí vengo de frente Ahora sí vengo caliente, a cantarles como ven Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, 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 velas con mis fritas En la frica primitiva, caballero, vengo yo Oígalo bien, cosa buena, lo que dicen mis ricos son Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Oigan mi voz como dicen, para que gocen rumberos No se metan más conmigo, que yo sí soy buen sonero Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Un bucayo, Berlín, un bucayo, Japón Prepárense, caballero, que ahora sí vengo yo Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Vi una palomita, dos palomita, la mate, pum, pum, velas con mis fritas Una palomita, dos palomita, la mate, pum, velas con mis fritas